Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por su sintonía. Mis niños de La Mujer Actual, claro que reconocen estas canciones y están puestas en este programa La Mujer Actual para decirles, disfruten hoy, mañana, sábado, domingo. Les quedan todavía cuatro, cuatro días para que, pues bueno, vayamos poniendo en orden la vida, la despertada para el próximo lunes. Ya vamos ensayando un poquito, dormirnos más temprano. Todo es así, son ciclos. Entonces, tuvimos este ciclo vacacional que, pues rompe de alguna manera todas las actividades que hacemos normalmente y esta frescura de haber disfrutado saliendo o no de donde tú vives, vino a darte un aire distinto. Quiere decir, ves las cosas distintas, pero muchos dicen, ya quiero regresar otra vez a mi escuela. Y ya lo que viene de la escuela también, pues hay que saberlo. Viene el cierre ya casi, casi de este ciclo escolar que estoy segura de traerá muchas cosas, experiencias. Algunas, algunas muy buenas, algunas que han sido difíciles, pero han crecido, han ido sorteando muchas situaciones y por eso es que hoy voy a abrir el programa con una mujer tan preparada, una mujer, una magnífica psicóloga especialista en psicología clínica y de la salud. Ella, pues bueno, este tema del psicodiagnóstico, la terapia breve enfocada en niños y adolescentes es su especialidad, lo hace de una manera extraordinaria, porque bueno, en la escuela se aprenden muchas cosas, pero ha ido encontrando su propia metodología y la disfruta enormemente. Es la directora general de Antenas por los Niños, esta asociación civil que tanto bien hace, una organización que forma parte del grupo Julia Borbolla, mi querida Julia Niño de Rivera. ¿Cómo estás, mi Juli? Muy bien, creo que también disfruté de mi vacación, como dices tú. Espérame que aquí hay algo con el micrófono, creo que no lo probaron y siempre les pido que me hagan el favor de probarlo. Hola. Ahora sí, creo que ya te voy a poder escuchar. Ok. Gracias, mi Juli, decías. Oye, pues a ti, ¿no? Que yo también muy descansada y fresca de una semana nada más, pero bastante bien. Porque ya esta semana muchos niños fueron, regresaron a estar en contacto con su psicóloga. Sí, de la mañanita fueron más fresquitos, muy felices a contarme de sus vacaciones y que todavía les queda una semana. Bueno, o como dices tú, cuatro días. Entonces, muy bien. Oye, Juli, pasan tantas cosas lindas en esta etapa de la vida, pero otras que son verdaderamente, pues sí, preocupantes. Y los niños deben saber que pasan, que hay gente que les puede hacer una trastada, como decimos en el grupo Borbolla. Les puede hacer una trastada y hay que estar preparados para todo. Claro que sí, hay que estar como vacunados. Yo le llamo vacuna contra el abuso, cualquier tipo de abuso. Desde la pandemia las cifras han subido enormemente. Después de la pandemia subió un 100% el abuso en general, tanto físico como sexual. Y en las vacaciones muchas veces pasa que no sabemos qué hacer con nuestros hijos, porque no estamos habituados a estar 24-7 con ellos. Y hay quienes tienen la oportunidad de salir y hay quienes no. Entonces, es muy importante saber que nos puede faltar paciencia, que nos puede desesperar de pronto nuestro hijo, nuestra hija, pero tenemos que tratarlo con dignidad. Y yo siempre, siempre que hablo con los niños del escudo de la dignidad, les pregunto, ¿tú sabes lo que es la dignidad? No, porque a veces pues damos por hecho. La dignidad es el respeto que mereces solo por ser persona. No importa si te portaste bien o mal. Solo por ser persona, tú mereces que te traten con respeto. Así de fácil. ¿Eso es la dignidad? Eso es. Y hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que expresarlo hacia nosotros, para ya entendiéndolo, poder expresarlo hacia afuera. Claro, claro, porque si yo no me siento tratado dignamente, a lo mejor en mi mente infantil no sé qué es, no, o sea, no voy a decir, oh, no estoy siendo tratado dignamente. No, simplemente voy a imitar cómo me tratan a mí para tratar a los demás. Entonces, es un espejo. Si nosotros no vivimos la dignidad como adultos, como padres, hacia nuestros hijos, nuestros hijos no la van a ejercer hacia los demás. Por eso siempre decimos que la dignidad es a lo que tenemos todos los seres humanos y que tanto no podemos hacer trastadas nosotros, como tampoco las podemos permitir, pero son los dos lados. Exactamente. Pero empiezas muy bien por el concepto para después ir desglosando y luego ver lo que podría pasarte si tú no estás protegido. Y un escudo te protege. Y tu escudo, claro, un escudo te protege, pero lo que le decimos a los niños y a los papás es que todos tenemos ese escudo. Porque ¿cuántas veces, Janet, no te ha pasado que estás en la fila para pedir un café y alguien se te acerca mucho? Un señor que no sabe respetar el espacio vital. Invade tu espacio vital. Y dices, ay, como que quiero que el señor se vaya para allá. Así es. Ese es tu escudo. Tu escudo avisándote que no estás cómoda. Esta persona no me da buena espina. Esta calle por aquí no me voy a ir. Esas cosas que tu misma intuición te dice que pueden ser peligrosas o incómodas para ti, es tu escudo. Esa intuición que hay que desarrollar. Ahí está. Pero es como una vocecita. Es algo que te avisa. Hay que escuchar. Y como padres, hay que validar. Porque los niños ya vienen con esa intuición. Eso es muy importante. La vamos bloqueando. Aguas. La vamos bloqueando. No, mijito, sí, dale beso. No, mijito, sí, vete con tu tío. No, mijito, no seas grosero. Y entonces esa sensación que el niño tiene naturalmente de lo que sí y lo que no, se la vamos bloqueando. Claro. Ya no escucha esa voz. Y es la que le puede avisar a tiempo que hay un peligro. Y muchos que sí escuchamos esa voz, pues hemos sabido quitarnos, alejarnos, actuar de la manera correcta. Porque lo que menos queremos es sufrir una trastada. Claro. Lo que menos. Porque duele mucho. Sí. Porque te hace mucho daño. Va profundo. Sí. Tanto la que hagas como la que te hagan. Claro. Hace daño a ambos. Y a veces la respuesta de muchos padres de familia es si te pegan, pega. No. Y no es la solución. Yo lo vi la semana pasada en donde estábamos pasando unos días de descanso, en donde había una fiestecita infantil y una mamá detectó que a su hijo le estaban naciendo, otro niño estaba abusando. Vaya, que no lo dejaba jugar, que no lo... Entonces se levantó la mamá, pero ya un niño como de siete años. Ajá. Se levantó la mamá y le gritó al hijo, le dijo, ven acá, ya vi que te están molestando. Fíjate, delante de todos. Entonces la mamá del niño de la fiesta le dijo, no, yo estoy aquí, yo estoy viendo que no está pasando. No, yo sí lo estoy viendo. Se volvió discusión de mamás, se volvió... Yo luego, luego, en mi cabeza dije, es que aquí hace falta, desde que son chiquitos, tienes que empezar a hablar de este tema. Y yo le dije a Juli, necesitamos ahora en vacaciones vacunar a muchos niños, necesitamos hablarles de este escudo de la dignidad, porque ustedes lo crearon en Grupo Borbolla hace muchos años. Muchísimos años, y es una vacuna y también un entrenamiento. Claro. Entrénalo. Claro. Yo tengo un amigo que es muy chaparrito, ya es un adulto, es muy chaparrito, y su mamá le ponía piñatas en su casa para que cuando fuera a una fiesta, no por chaparrito no agarrara dulces. Mi vida. Y lo súper entrenó. Y el señor es una persona con una confianza en sí mismo, increíble, está casado, tiene hijos, ¿no? Muy admirable. Entrenen a sus hijos y no los ventaneen. Nos toca, exacto, que eso es lo que yo sentí que estaba pasando. Ah, y luego oí que la señora a su hijo le dijo, y yo vuelvo a ver que este niño trata de pegarte y que tú no te defiendes y verás cómo te va a ir. A ver, Juli. Les ponemos diálogos. Entonces el niño está más hacia cumplir con lo que me pide mi mamá o defenderme. Hay un método muy bueno que se llama método SOX, como si fueran calcetines. S de situación. El niño me pega. O de opciones para resolverlo. Y hay por lo menos cinco. Pegarle de regreso, decirle a mi mamá, no jugar con él. Cinco opciones. La C, consecuencia de cada opción. Si yo le pego de regreso, se va a hacer más grande el pleito. Si le digo a mi mamá, ¿no? Y luego la simulación de qué fue lo que llegaron en acuerdo. Y esto no digo que los padres no los ayuden, esto es una manera de entrenarlos y de meterse, pero no como se metió esta mamá. Exacto. Sino hacia qué propones tú y juntos ver una solución. Entonces simulamos. Ok, entonces vamos a hacer esto que te puede hacer sentir más cómodo y que te puede dar más resultado. Eso es. Y te lo digo porque ahí tiene que haber unos papás que estén enterados de todo esto. Que sepan cómo actuar y ojalá que siempre sea antes de los problemas, antes de las trastadas. Claro. Regresamos con Julio. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. De repente comenzó a sonar la cumbia cuando el gorila de pronto se paró. Seguimos en la mujer actual con Julia Niño de Rivera, nuestra Juli querida, que siempre trae información muy útil y especialmente ahora que van a regresar los chicos a la escuela, terminan las vacaciones. Yo quiero que regresen como muy reforzados en muchas cosas, especialmente lo emocional, porque luego nada más estamos en lo académico, Julia. Sí, y no. Y no. Emocionalmente tienen que entender que hay cuatro trastadas que alguien les puede hacer. Y la trastada es algo que alguien te hace, ya sea de tu edad, más grande o más chiquito, no importa, y eso apachurra tu corazón y atenta contra tu dignidad, ¿no? Y puede ser ofenderte con ojo de huevo, con un apodo, con... Golpearte o lastimar alguna parte de tu cuerpo, tocar o enseñar las partes privadas y forzar. Ojo, porque luego a los niños les da trastaditis. Ay, mamá, esto es trastada y esto es trastada. No, no, no. Los padres pueden obligar, los maestros pueden obligar a las tareas, a los exámenes, a estudiar, a comerte la sopa, pero no forzar. Forzar es más hacia la humillación. Si tú te llevas con el grupito de acá, ya no puede ser de este grupito. Eso. Si tú no le robas el sándwich al compañerito de junto, entonces no cumpliste el reto para entrar a nuestro grupito. Entonces, eso aguas niños con eso porque eso es trastada. Exactamente. Y deben saberlo, porque esto pasa incluso en niños muy pequeños, ¿eh? Sí. Sí, no crean que, ah, no, pero eso va a ser ya cuando, ay, cuando ya esté en quinto, sexto de primaria. No, 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 desde niños muy chiquitos, por eso hay que hablar del tema y qué bueno que lo están escuchando en la mujer actual. Otras trastadas. Pues mira, otras trastadas, sobre todo ahora, es lo que pueden hacer las tabletas. Las imágenes buenas e imágenes malas. Hay imágenes buenas que nos recuerdan los viajes que hemos hecho, los paisajes que hemos visto, los familiares que queremos, pero también hay imágenes malas. Y las imágenes malas a veces están en los mismos lugares donde están las imágenes buenas. Y sobre todo en internet. Cuida. Entonces, si un niño se mete a un buscador de internet, el buscador no dice, ah, me está buscando un niño de cinco años. El internet no distingue edad y arroja cosas que puede ser una pornografía. Y eso es una trastada. Una trastada que le está haciendo el aparato al niño. Pero el niño al no entenderlo o al no decirlo, se vuelve una bola de nieve. Sí, porque es un impacto muy fuerte. Ahora, ¿cómo enseñar a los niños a hablar de eso? O sea, ya hay que hablarlo y como tú dices, hay que poner ejemplos y hay que... Ahora, los niños deben denunciar, ellos deben hablar del tema, deben saber con quién. Claro, y aquí es bien importante decirles, le tienes que decir a alguien que te pueda proteger. Porque yo te puedo tener confianza a ti, Janet, y contarte mis penas. Pero tú no estás en mi oficina o en mi casa para defenderme o para protegerme. Entonces, le podemos tener confianza a nuestro mejor amigo o confianza a nuestro abuelito. Pero, ¿quién nos puede proteger? Hay que identificar las figuras de protección. Y para esto hacemos tres preguntas básicas. En la casa, ¿quién te puede proteger? Si estuvieras en un parque, ¿quién te puede proteger? Y si estás en la escuela, ¿quién te puede proteger? Para que el niño los ubique. Pero lo más importante es que los niños sepan que el superpoder de protección lo tienen en su propia voz. ¿Cómo es eso, Julia? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cuántas veces hay abusos? Pero está acá, o sea, la gente, hemos sabido un sinfín de situaciones en donde hay una comida familiar, los niños suben a jugar a los cuartos, silencio, se oyen risas o lo que sea, los adultos suben la voz, hablan la sobremesa, todo este rollo, y están habiendo trazadas arriba. ¿Qué pasa si alguien grita, no? Muy fuerte. No les quise ahorita romper el tímpano. No, pero bueno, te alejas y dices, no, no. Y eso hace que tú sentes un precedente de que no te lo hagan y alerta a alguien más para decir qué pasó, qué es lo que está pasando aquí, y entonces ahí ya no se perpetúa ese abuso. Exactamente. Y eso los niños deben saberlo. Lo deben de saber. En donde sea. Donde sea. Puedes decir no, simple y sencillamente. Sí, un no muy seco. Muy seco. Que no sea para provocar al abusador, ni mucho menos, sino que sea para dar aviso. Eso es. Es un SOS. Ajá. Es una señal de humo, pero con voz. El poder de su voz. Ajá. Ahora, pero tienes sí que dar toda la primera explicación para saber a dónde dices no y a dónde no es. Ah, bueno, claro. No todo es, no, 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 no. No. A gritos. No. Lo primero que hay que hacer es, si alguien te hizo una trastada, le dices, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Exacto. Si ya sabes que ahí viene el que te hace trastadas, mejor te alejas. Ajá. Le cuentas a alguien que te pueda proteger. Ahí está. Ajá. Y si de plano no funciona, haces el no. ¿Se fijan? Ahí están los pasos. Ajá. Esto es muy importante, Julio. Porque siempre los niños tienen el pretexto de no me funcionó. Tanto hay mamás que se meten y no deberían, como hijos que saben que la mamá les va a resolver y entonces no resuelven ellos. Entonces, sí le dije, pero no me hizo caso. A ver, pero ¿cómo se lo dijiste? Que no, que no me gusta. Pues, mijito. O sea, como sí empoderarlos a los niños. Claro. ¿No? Yo no puedo ir a una tienda departamental a pedir otra a Janet porque se le rompió el brazo o porque se le cayó un pedazo de ojo. Digo, no es el caso. Pero a lo que voy es que eres una persona. No hay un repuesto. Exactamente. Y por eso te tienes que cuidar. Tu integridad. Tu integridad y tu dignidad. Tu dignidad. Me encanta. Bueno, todo esto, todo esto que nos está diciendo Julia Niño de Rivera, hay que practicarlo en casa. Necesitamos estar entendiéndolo muy bien los papás. Cualquier duda, pues que busquen al grupo Julia Borbolla. Claro que sí. ¿Cuántas veces Antenas, platicando? Antenas, pláticale al público brevemente. Antenas es un muñeco que habla con los niños en tiempo real. Es un extraterrestre, pero de los bonitos. Es una caricatura. Una caricatura muy bonita que no sabe nada de la tierra. Entonces le pregunta a los niños cómo es la vida en la tierra. Y ahí él se entera de muchas cosas agradables y desagradables. Los niños le pueden contar a Antenas las cosas de las que han sido víctimas o sus alegrías, cualquiera de las dos cosas. Claro. Sí. Y Antenas está en hospitales, Antenas está en la Procuraduría, por ejemplo. La Procuraduría, bueno, ahorita en la Procuraduría han cortado un poco la… Lamentablemente. Sí, pero tenemos procuradurías en el país, en Querétaro, en Nuevo León… Que tienen antenas. Que tienen antenas, Centros de Justicia para las Mujeres, Casas Hogar, en el Instituto Nacional de Cardiología también lo tenemos. Me encanta. Entonces es para todo niño. Es hermoso ver en la pantalla a este personaje que te empieza a preguntar cosas porque él no conoce nada. Y cómo se abre el corazón de esta criatura para decir, trastadas, que no le pudo confesar a nadie más. Y entonces su corazón está triste, está lastimado. Ajá. Pero es entonces cuando se empieza a actuar porque el niño ya lo dijo finalmente. A ver, pero ¿cuáles son los síntomas de los niños que no han hablado y que a lo mejor ya han vivido esta situación? Pues que se toquen mucho los genitales, que se hagan pipí o popó fuera del excusado, que estén muy irritables, que se resistan a una postura incómoda. Por ejemplo, una postura más bien donde estén indefensos, como acostarse boca arriba, que no quieran que nadie les cambie el pañal, que incluso una persona conocida que se les acerque, ellos no quieran tener el contacto físico. Eso es. No por un síntoma ya está siendo abusado, son un conjunto de síntomas. Pero que sí hay que estar avisando. Eso está avisando que algo está mal. Exactamente. Y hay que buscar ayuda profesional. Hay que buscarla. A mí me encanta el grupo Borbolla y quiero dar las redes sociales. Y bueno, antes de eso, en los dos minutos que me quedan, que tú cierres el tema como tú lo decidas, Julia. Pues creo que lo primero que yo les diría a toda nuestra audiencia es que ustedes son dignos. Ustedes merecen respeto y solamente creyéndosela lo pueden comunicar a los niños. Eso sería lo que yo les comunicaría. Muy bien, para cerrar, vamos a trabajar con nuestra dignidad, vamos a empoderarnos y empoderar a nuestra familia. Claro que sí. Porque pues sí, a veces si en casa estamos dejando que pasen por encima de nosotros y somos sumisos y somos... Es decir, no estamos provocando agresión. Al contrario. Va por otro camino. Exactamente. Entonces, ¿y las redes sociales del grupo Borbolla? Es arroba grupo Julia Borbolla con doble L. Tenemos Escudo de la Dignidad en Facebook o Escudo de la Dignidad en Instagram. Tenemos también una fanpage que es Antenas por los Niños AC. Y tenemos escudodeladignidad.org.mx ¿Antenas va a las escuelas o algo así? No, Antenas no va a las escuelas porque como recaudo de información muy delicada, tenemos que tener como muy contenida la cosa, ¿no? Por eso siempre está en fiscalías o en lugares donde se puede ejercer justicia en dado caso. Qué bueno que lo pregunto para aquellas personas que me están soltando esas dudas aquí en nuestras redes sociales. Pero a ver, pero Julia Borbolla, tú también, Julia Niño Rivera, sí dan conferencias en escuelas. Claro, sí, por supuesto. Y eso es muy importante porque muchas mamás y muchos maestros que están ahora siguiendo el programa pueden buscar el apoyo para las conferencias del grupo Borbolla para hablar de estos temas y mucho más. Y muchos más, sí, por supuesto que sí. Esto es fundamental, más todos los libros que ha escrito tu mamá. Claro, ya cinco. Que son nuestra recomendación siempre, desde el primero que adoro. Por eso conocí a Julia Borbolla. Ah, mira. Desde el primero dedicado a las mamás. Uy, hace años. Hace muchos años. Muchos años. Todos importantes. Sigan al grupo Julia Borbolla. Gracias, Juli. No, a ti, Janet. Hasta la próxima. Claro que sí. Que sigan muy, muy bien. Gracias. Te dejo un beso. Volvemos después de un corte. Hola, soy Janet Arceo y este próximo sábado en La Mujer Actual estaremos hablando del libro 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo con su autora, Tania Martínez. Analizaremos al deporte como instrumento para la paz y el desarrollo con José Luis Cuevas, el pintor. Y el doctor Manuel Lavariega Sarachaga nos hablará de la diabetes infantil y juvenil. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula. Dice, Caro, que la música está muy sabrosa porque ya está aquí dando pasitos. Me encanta que nos reunamos con esta magnífica comunicóloga que además es la autora del libro Mesa para una soltera feliz, una mujer amante de la vida, de su profesión, de todo lo que hace. Caro, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Ay, Janet, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, de saludarlos y justo de empezar bailando. Eso, eso nos pone de buen humor. En medio de todas las cosas que pasan afuera, donde hay que tratar de estar lo mejor posible es adentro. La música, ¿cómo ayuda? No sé, tú que buscas esos espacios. Digo, tú vives sola, yo vivo sola. Y de repente, a ver, música. Y qué música se me antoja en este momento. Y vas escogiendo por ahí lo que te puede ayudar a sentir rico en el corazón o a que te den ganas de moverte. La música es muy importante, Caro. Qué rico es bailar sola, Janet. Qué rico es poner la música bien fuerte y tú solita y disfrutarte y que la sientas con el alma. Es delicioso. Aunque no me salga el pasito, pero yo lo intento. Y ya ese moverme le está diciendo a la vida, aquí estoy, aquí estoy. Oye, Caro, a ver, dices tú que a veces nos conformamos con menos de lo que merecemos. A ver, ¿por qué dices eso? A lo mejor sí es cierto, digo, no lo dudo, pero ¿cómo me doy cuenta? Sabes que justo he estado escuchando mucho, Janet, de este tema del merecimiento. ¿Qué sí me merezco? ¿Qué no me merezco? ¿Estoy conformándome? ¿No me estoy conformando? ¿Estoy aceptando? ¿Lo estoy decidiendo? Entonces dije, vamos a hacer un análisis de cómo saber si realmente te estás conformando o si tú estás eligiendo estar en donde estás. Y es bien importante que todos los que nos están escuchando se tomen estos minutitos para hacer esa pausa y decir, ¿me estoy conformando o lo estoy eligiendo? Si tú eliges, lo que sea que sea, relaciones, trabajo, lo que sea, muy bien. Elección es lo que queremos. Si te estás conformando porque crees que no te mereces o que no puedes tener algo mejor, entonces, ojo, hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, vamos a ver las señales que nos trajo Caro, que siempre es muy puntual. Nos trajo cinco señales que nos van a servir a todos, hombres y mujeres, a descubrirnos, a ver en qué estamos. A ver, Caro, suéltate la primera señal. Ahí va la primera señal. La primera es si no te estás sintiendo extraordinario, valorado. Si no sientes que eso que estás haciendo, ese lugar en el que estás, esa persona con la que estás hablando te hace sentir especial, te hace sentir este ser único que eres y que compartir el tiempo, como yo les digo, compartir el oxígeno contigo vale la pena. Entonces, si en algún lugar en el que estás o en alguna situación no sientes esta paz de saber que estás sintiéndote valorado por el otro, entonces, tal vez, ahí sí te estés conformando. Aguas. Puede ser con la pareja, puede ser en el trabajo, puede ser con un amigo, que pues a lo mejor es más hasta te trata medio mal, ¿no? Y tú ahí te quedas. Fíjate que justo, Yaneth, lo estamos platicando en muchos círculos y hablando de diferentes temas. Ahorita lo dices, ¿no? Con un amigo, con alguien de tu familia. También puede ser que tu familia no te esté valorando y que demos por hecho, que porque eres familia tienes que estar ahí y pues no, habrá que tomar cartas en el asunto de decir, oye, yo soy importante, soy único, especial, original y valórame, ¿no? Porque lo que yo pongo sobre la mesa nadie más lo pone. Exactamente. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Claro, somos únicos. Otra señal que nos esté diciendo claramente, nada más que no lo hemos visto, que me quedé conforme con lo poquito que me dan y me merezco más. Y hablar del futuro, en cualquier situación en la que esto te aplica, hablar del futuro te genera ansiedad. Esa incertidumbre de no sé qué va a pasar porque no sé si voy a seguir aquí, porque no sé si vas a seguir conmigo, porque no sé si puedo hacer planes contigo. Esa incertidumbre, digo, creo que te puede dar una muy buena señal de que a lo mejor no estás en una situación, en un lugar o con una persona con la que te sientas seguro y, por lo tanto, valorado, extraordinario y que sea lo que te mereces. Esa angustia que alguien más te genera, no la merecemos nadie, ¿no? Y no es lo mismo decir, no sé si yo voy a ver a Janet la próxima semana o dentro de tres semanas, porque yo sé que puedo hacer un plan con ella y venir a saludarlos aquí, ¿no? A no tener idea si puedo contar contigo o no. A no tener idea si vas a estar ahí para mí o no. A no saber si el próximo mes voy a tener trabajo o no, porque no sé si me valora. ¡Uy! ¡Uy! Está buenísimo ese punto. Por favor, es para calificarnos nosotros, no para que califiques a nadie. Este es un asunto personal. Vámonos a la tercera señal de que nos estamos conformando con algo menos de lo que merecemos. Adelante, Caro. Tercera señal sería si pasas más tiempo cuestionándote la relación que disfrutando la relación. Si te pasas el tiempo angustiada por cómo le vas a hacer cuando la veas, si le puedes hablar de este tema, si no sabes cómo va a reaccionar cuando le pidas esto, y esto, como les digo, aplica para todos. Si no sabes si te van a dar ese aumento, si no sabes cómo se va a portar cuando tú le pidas que te acompañe a tal lugar, entonces te estás angustiando más por la relación y la dinámica que tienes en esa relación que lo que vas a disfrutar o el tiempo que pasas disfrutando esa situación o a esa persona, ¿no? Y esto puede aplicar igual para tu trabajo. Si te la pasas más tiempo pensando si mañana vas a tener trabajo o no, que disfrutando lo que haces en tu día a día, cuestionate si estás en el trabajo que mereces o deberías tener un trabajo que te dé paz. Exactamente. A lo mejor hasta vas a ganar un poquito menos, pero ya lo compensarás haciendo otra actividad, pero realmente hay que ir por lo que merecemos. Está buenísimo el tema, me encanta, Caro. A ver, vámonos al cuarto punto, la cuarta señal. Aquí les doy una señal que creo que es, Janet, de las más difíciles en reconocer porque estos pequeños cambios van pasando a lo largo del tiempo y tardamos mucho en darnos cuenta. A ver. Pero si te empieza a costar trabajo reconocerte quién eres tú, quién eres frente al espejo, quién eres tú a la hora de responder, de accionar, de sentir, estos pequeños cambios pueden ser una señal de que esta situación en la que te encuentras, donde no te mereces esto que estás viviendo, te ha ido cambiando. Empezamos a dejar que nos pasen por encima, muy pequeñito, en muy pequeñitas cosas, en llegó 10 minutos tarde, no importa, y de repente ya eres demasiado tolerante y tus límites ya se expandieron hacia un lugar en el que ya no eres tú. Esto pasa muy lento y son tan pequeñitos los cambios y es tan fácil acostumbrarnos a la incomodidad que vamos a tardar mucho en hacer este análisis. Pero si ya están aquí, nos están escuchando, salgamos con esta tarea y digamos, expandí mis límites, dejé que me pasaran por encima en esta situación porque será en serio que no me merezco esta situación. A ver, ¿no te pones a hablar con la otra persona para decirle oye, oye, yo no me merezco esto? ¿Es un trabajo que yo hago conmigo? ¿O sí se vale expresarlo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que el trabajo es personal primero y después se vale darle al otro la oportunidad de hacer un cambio, de hacer una modificación. A lo mejor yo no me doy cuenta de que te estoy haciendo sentir poco valorada, pero si yo ya te lo dije y ya te dije cómo ayudarme a sentirme valorada y tú no lo haces, entonces creo que es decisión muy personal. Si te quieres quedar ahí y entonces ahí sí lo estás decidiendo, decides quedarte con menos de lo que tú crees merecer o decides, ¿sabes qué? Esta relación ya no me funciona y necesito ir a buscar algo que me dé más tranquilidad, me haga sentir segura y me valore. Ahí estás cayendo en el quinto punto, ¡Clarito! ¡Clarito! Pues sí, suéltala de una vez, Caro. Y ahí les va el quinto. Si ya se han preguntado más de tres veces, porque yo digo que la primera está bien, hay que ver qué más hay afuera, pero si ya más de tres veces que te preguntas si hay algo mejor allá afuera, algo adentro de ti, ya sabes, que se está conformando con menos de lo que mereces. Y hay que romper el miedo, porque pues sí, siempre pensamos, no, pues más vale, más vale malo conocido, qué bueno por conocer. Son de esas frases que como te frenan en la vida, ¿no? No, pues me conformo con este trabajo. Mira, finalmente ya llevo aquí muchos años. No, no me valoran en ningún sentido. Y no es solamente la cuestión económica, es el trato, son muchas cosas, ¿no? Justo. Y creo que es muy fácil irnos acostumbrando a amigajitas. Vas cambiando tus expectativas y poco a poquito te vas adaptando a, bueno, pues ni los buenos días me dan, pero no importa, yo les digo buenos días. O sea, cosas chiquitas que a la larga volteas y dices, híjole, esto sí era importante para mí en el principio y en algún momento me perdí y no es esto lo que quiero y no es esto lo que merezco. Si te hace ruido y este tema resonó contigo y te quedaste aquí con nosotros escuchando esto, lo más probable es que estés en una situación que no te mereces. Porque entonces empezamos a buscar y a detectar estas señales, a decir, hay algo más allá afuera, hay algo mejor. Yo podría ser una mejor versión si cortara esto que me está deteniendo. Eso, eso es una clave buenísima. Sigan a Caro Saracho, ella siempre tiene algo interesante que compartir contigo y lo sigues haciendo en redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, siempre les tengo por ahí en redes sociales, en todos los medios y cada vez que me siento a platicar con alguien feliz de la vida, hacemos estas reflexiones para que no nos quedemos en donde no nos valoran, para que sí tengas eso que tú te mereces. Cada una sabemos qué es, cada una tenemos nuestros límites diferentes, cada uno de los que estamos aquí buscamos algo diferente en la vida y todo es válido. Pero cada uno de nosotros aporta algo increíble a la mesa y no se vale estar en lugares donde no te lo reconoce. Exactamente. Déjame tus redes sociales, Caro, querida. Claro que sí, en Instagram y en Twitter me encuentran como Caro-Zaracho y en Facebook estoy como La Vida No Es Rosa Oficial, ahí les comparto todo mi contenido. La Vida No Es Rosa Oficial, me encanta. Y tu libro Mesa para una, que se puede seguir pidiendo para que me llegue a través de, pues no sé, ya ves que ahora se usa mucho que el Amazon y este, pero también está en las librerías. Sí, en librerías, Doneta, ha sido una cosa maravillosa, ya lleva cinco años y seguimos en librerías y seguimos en Amazon y lo encuentran en Audiolibro, lo encuentran en Kindle, como ustedes prefieran, ahí nos encuentran. Ahí está, Mesa para una. Yo ya me voy a tener que despedir de ti porque el tiempo voló. Caro, te mando un beso y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuídate. Gracias. Adiós, Caro. Bye. Esto es La Mujer Actual, no se vayan. Estás en la mejor sintonía. Janet Arceo y La Mujer Actual. La música nos lleva a una película que se quedó ahí, guardada en nuestra mente. Claro, efectivamente, El Exorcista. Y yo te pregunto, ¿te gusta ver películas así, ir a ver obras de teatro así o además tener en tu mano en otros momentos un libro como este que tengo yo ahora que te recomiendo y se llama Horrorífica. Josu Iturbe nos trae cuentos de miedo para una era de terror. ¿No sabes, Josu, qué gusto me da tenerte aquí en el programa La Mujer Actual? Bienvenido a casa. Buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Josu, bueno, tú eres un hombre interesante por donde se le vea. Tú eres muy creativo, eres editor, guionista de televisión, productor radiofónico, pero aparte licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Tienes especialidad en medios audiovisuales. Vaya, si no estuviera aquí el libro, de todas maneras tenemos tema para rato, para conocerte, para saborear de tu charla, pero hoy el pretexto es el libro, mi querido Josu. Muchas gracias. Sí, aquí estamos, dedicados a lo creativo. Dedicados a lo creativo. Oye, Josu, te quiero decir primero felicidades porque has logrado hacer una obra magnífica en donde nos propones hablar de terror en un tiempo en el que claro que lo que está pasando en estos momentos en el mundo ya es suficiente de terror y bueno, yo no sé si los miedos de antes del otro siglo y los miedos de ahora sean los mismos o han cambiado, tú tendrías que haber escrito, si este libro lo hubieras escrito en el siglo pasado, no sé, sería otra cosa, ¿verdad? Cuéntanos un poco. O sea, yo he intentado escribir de los miedos del presente, pero teniendo en cuenta también la historia de la literatura de terror clásica, digamos, entonces hay referencias a la literatura de terror de otros tiempos, pero los temas que he intentado mostrar son temas que siento que nos preocupan ahora, digo, los temas que nos han preocupado siempre en realidad a los seres humanos, como el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, digo, cosas tan básicas como eso, pero procesado a través de una serie de personajes con unos elementos fantásticos, no es muy fantástico el libro, es bastante cosas que podrían ocurrir y sobre todo que le podrían ocurrir a cualquiera de alguna forma, eso es lo que he pretendido, que la gente al leer los cuentos se meta en los zapatos del personaje, para con él sufrir, sufrir y tener un poco de miedo, que eso es lo que uno busca cuando lee cuentos de terror, que le asuste un poco, que le inquiete, ¿por qué tenemos esa cosa de ver películas de terror o leer literatura de terror? porque son miedos controlables, son miedos que se acaba la película, salen los créditos y se acabó el libro, pues acaba el cuento, se acabó, cierras el libro, se acabó el problema, pero los problemas y los horrores de la vida real no son tan fáciles de eliminar, ni uno tiene ese control para poder dejarlos de lado, entonces como que es como una terapia, una especie de vacuna contra el terror verdadero, que es el terror de la existencia, que tiene todo humano, yo pienso que nosotros como humanos como que todo lo hemos hecho a partir de ese terror, yo siento, todo lo creativo, lo que hemos inventado, las religiones, los dioses, tanta cosa que hemos inventado es a partir de ese miedo a morir, yo creo, a ser consciente de que eres consciente y a veces eres consciente de que vas a morir, entonces ese shock ha generado en nosotros la necesidad de crear, de inventar, de multiplicar, de construir realidades a partes, fantasías, ritos, religiones, mitologías, leyendas, todo eso, cuentos que al final son cuentos, porque todos son cuentos, cuentos que nos contábamos hace miles de años o hace millones de años, no millones, pero cientos de miles de años hay junto al fuego, hay en la caverna y pues nos lo seguimos contando miles de años después y bueno, pues es parte de la tradición de la cultura humana y bueno, a mí me ha encantado participar de eso y de repente contar unas historias y que la gente los lea y se identifique con esos personajes y sufra con ellos y lo disfruta además porque está hecho para el disfrute sobre todo, el disfrute con la inquietud, con que te pellizca un poco, con que te toca la llaga porque lo que veo y cuando he tenido biofeedback con los lectores es que a la gente le gusta más el cuento que más le toca personalmente. Por algún lado le ha agarrado un recuerdo infantil de algún traumita y me sorprende porque hasta cuentos que yo pensaba este va a ser difícil este no les va a gustar y ya dos me han dicho mi favorito es ese que pensaba que era el que menos iba a gustar ¿y por qué? porque se identifican con esa historia que es ese cuento de esa página que me has mostrado del 121 el del carne de tu carne. Exacto que me encantará que lo lean porque es la historia de un comentarista político es un como tú dices es una anécdota breve pero mínima pero vaya sobre un asesinato y sobre los celos ¿no? sobre los celos tiene muchos ingredientes muchos he intentado que tengan muchos niveles de lectura digo que asusten que te atrapen que tengan vuelta de tuerca o sea lo que es convencional digamos del género pero a la vez que tengan otros niveles de lectura psicológicos morales políticos o lo que sea ¿no? para que sean un poquito más ricos ¿no? No hombre son riquísimos y aparte me encanta tú decías cuando leemos un cuento bueno pues termina la historia que me llenó de terror en este caso cierro el libro y ya con tus cuentos no pasa eso bueno quedan algunas imágenes en la cabeza ¿no? y empiezo a trabajar con mis propios miedos por eso ahora que usaste esta frase de que bueno es efectivamente es una catarsis para que yo vaya adentro explore y bueno no le doy la vuelta al contrario me invitas a enfrentarlos que es lo que más miedo nos da enfrentar los miedos es una cosa terrible yo creo que es la misión de todo arte ¿no? que el que lo vea le active algo o sea al ver algo leer algo ver una obra de arte tú activas esa obra de arte al verla al leerla y eso ella te devuelve a ti algo o sea cuando estableces esa conexión es un biofeedback es un circuito digamos de alguna manera de alguna manera el lector cuanto más conocimiento tiene más cultura más posibilidades de interpretación y de lectura va a tener pero aunque no sepas nada y sea el primer libro que leas pues cumple la convención de que sea de terror y que bueno que te vaya a intentar asustar un poquito ya dependerá que te asuste de como seas tú cuáles sean tus tramas personales exacto por ejemplo nadie nos imaginábamos vivir una pandemia esto que vivimos todos bueno fue terrorífico para muchos este miedo a enfermarnos estos virus que no conocíamos que la misma ciencia decía no sabemos ante qué estamos y empezaba a saber qué gente cercana tuya se enfermaba y el miedo a que muriera a que te hubiera contagiado bueno estas cosas terribles que estamos viviendo en este siglo el miedo a una eso es un miedo global pero también está aquí frente a nosotros el miedo a una guerra nuclear por ejemplo claro sí sí como esto como o sea es que los miedos se van transformando el miedo eso es el terror a lo que puede ocurrir o sea es como el estrés de alguna manera sufrimos por cosas que no sabemos si van a ocurrir o no pero sufrimos previamente a que sufran es como que el humano es un poco tonto o a la vez como que se da continuas dosis de sufrimiento controlado para luego poder soportar el sufrimiento de la existencia porque no hay existencia sin sufrimiento digo la existencia es maravillosa y tiene mil y un placeres pero casi la mayoría es sufrimiento y siempre vas a tener pérdidas y vas a tener enfermedades y vas a envejecer y de esta no sale nadie vivo así que hay un drama intrínseco en la existencia humana y de alguna manera pues todo lo que toque eso pues le toca a la gente porque todos somos iguales o sea digo ya desde hace más de un siglo sabemos que no hay razas que el humano es uno aunque tenga diferentes colores o diferentes aspectos no hay otras razas hubo otras razas de humanos pero ya no entonces todos tenemos en el fondo el mismo miedo absoluto eso es pues si si te decides enfrentar yo te invito a que tengas en tu mano horrorífica en qué formato lo sacaste está en ebook también eso y el libro y está a buen precio está muy asequible quisimos que fuera un libro asequible también porque están muy caros los libros pues sí bueno y este no 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 yo creo que los libros no tienen precio es el trabajo de cuánto tiempo para ir sacando y escribir cuento que es lo más complicado es reducir para que en pocas páginas tengas una historia completa desde el arranque que te lleve a a clímax y que después tenga un cierre inesperado no no quien escribe cuento Josu te digo para mí mis respetos es un mecanismo como un mecanismo que uno diseña chiquito mecanismo para que funcione como un relojito ahora está más de moda el cuento yo siento que como que la novela fue la dueña de género del todo el siglo XX y ya como que ahora ya la novela perdió mucho gas y ahora el cuento como que vuelve porque como que tenemos menos tiempo estamos más ocupados el mensaje corto entonces como que creo que hay un renacer del cuento que me ha interesado y es más sigo escribiendo cuentos de terror todavía me han salido un par y entonces igual si funcionara el libro igual armó un volumen dos todavía se me ocurren un montón de historias bravo Josu me dará muchísimo gusto seguirme encontrando contigo hablar de todo lo que tienes planeado escribir y que tienes redes sociales como se acerca al público como tienes esa no soy muy afín a las redes sociales digo tengo un facebook en nombre de Jesús y Turbio Ormaeche pero pues no no hago mucha cosa la verdad que prefiero lectores aunque no los conozca que seguidores los seguidores yo no sigo esa política de los seguidores no me gusta eso no me interesa entonces prefiero lectores pero bueno a través de la editorial se podrán comunicar y bueno digo y si me buscan en facebook también estoy y si me buscan en internet por algún lado aparezco y seguro que pueden ver cosas mías y ver todos mis libros y todo y todos mis libros están por ahí se pueden conseguir en internet por lo menos sí tengo cuatro novelas tres libros de cuentos dos de poesía ¡qué bonito! hablaremos de otros libros en otros momentos Josu hoy me quedé enamorada de Horrorífica y lo recomiendo en verdad es nuestro libro invitado el día de hoy te mando un abrazo Josu sigue disfrutando esta vida este tú te quedaste en México ¿verdad? estoy ahora viviendo en Mérida en la blanca Mérida en la maravillosa Mérida sí qué hermoso Josu pues ojalá que cuando vengas a la Ciudad de México tenga el gusto de darte un abrazo hasta muy pronto claro que sí y felicidades por Horrorífica hasta siempre gracias me voy al corte y continuamos esto es La Mujer Actual en La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 Cinefilo a la vista hoy en La Mujer Actual la presencia de José Antonio Valdés Peña crítico de cine director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal ya está aquí frente a la pantalla oye qué maravilloso back tienes porque ahora sí tienes la pantalla atrás y yo te veo aquí en frente en el zoom qué bonito bienvenido a casa síganos por favor es una imagen que encontré hace tiempo y pues es la imagen que uso para mis clases para los eventos que tengo aquí en línea y bueno muy contentos de estar contigo Janet pues están acabando las vacaciones ya el lunes regresamos a la realidad que bueno realmente para quienes hemos tenido que salir esta semana la realidad ya está aquí el tráfico está tremendo tremendo desde el lunes y bueno pues en ese sentido no nos despegamos del ritmo habitual pero bueno yo sé que es un fin de semana complicado porque pues hay que hacer mochilas volver a comprar las cosas para el lunch bueno pues empezar a cambiar el ritmo nuevamente de ya no desvelarnos o ya no pararnos tarde etcétera pero hay buen cine hay muy buen cine este fin de semana y como siempre pues te traemos cuatro opciones muy interesantes para nuestros amigos este fin de semana bueno una extra que no estaba contemplada pero es que a partir del día de mañana viernes se incorpora a la programación regular de la Cineteca Nacional de las Artes el exorcista de William Friedkin así que pues vamos a celebrar juntos el 50 aniversario de este clásico pues a partir del día de mañana hay funciones así que todos aquellos que no la han visto en pantalla grande o todos aquellos que no la conocen o que quieren revivirla pues no se la vayan a perder seguramente va a ser un gran éxito como muchos de los que tienen la Cineteca y pues es parte de estos festejos del 50 aniversario que te comentaba hace unas cuantas semanas el exorcismo a partir de mañana en la Cineteca Nacional de las Artes ahí en Churubusco y Miramontes bueno pues bueno tenemos varias películas importantes te decía Janet y de muchos países diferentes pues arrancamos con una película chilena que se llama El castigo de Matías Bidze la película es muy interesante porque es una pareja que tiene un niño aproximadamente de 7 o 8 años y de pronto por una mala acción una travesura de este niño pues los padres deciden castigarlo de una manera ejemplar lo dejan solo en un bosque durante dos minutos de la película y cuando van por él pues resulta que el niño ya no está a partir de ahí empieza una pesadilla filmada en un solo plano es decir no van a ver un trabajo de edición porque la película está filmada en una sola toma continua de 80 minutos de duración que bueno eso habla obviamente de un manejo del cine muy interesante pero pues lo que tenemos es más que la búsqueda de unos padres a su hijo que quien sabe dónde está es pues como los demonios de esta pareja empiezan a surgir cuando viene esta desaparición porque empiezan a aparecer frustraciones cosas que no se dicen cosas que se pasan por alto sobre todo de parte de ella de parte de la madre de este niño y bueno pues llega la policía la policía no le puedes decir oigo pues yo lo dejé aquí para castigarlo entonces mentiras secretos verdades frustraciones es una película más sobre una crisis de pareja que sobre una desaparición y bueno esta forma de filmarle en un solo plano vuelve a la película muy angustiante así que bueno no se la pierdan es un gran ejercicio de estilo esto que hace Matías Bidze con esta película llamada El castigo que bueno para los papás que son afectos a esta forma de educación o de reprimendas pues hay que ver y siempre pensar que un castigo es como una especie de boomerang el castigo se regresa se revierte como si fuese un calcetín volteado y bueno pues las consecuencias pueden llegar a ser muy terribles entonces no se la pierdan El castigo de Matías Bidze una película chilena vámonos con una película mexicana muy interesante sobre todo por el tema que aborda que se llama Un actor malo de Jorge Cuchí la película ha despertado mucho interés en sus pasos por festivales y en algunos otros espacios donde ya se ha exhibido porque toca un tema muy delicado que es el abuso que se da en la producción cinematográfica o televisiva cuando de repente un actor tiene que hacer una escena y el actor se pasa de listo abusa de la actriz o del actor y pues esto trae consecuencias terribles la historia es la historia de una pareja de actores que en un momento dado tienen que filmar una escena erótica una escena de cama en un cuarto de hotel obviamente con todo un equipo de filmación trabajando con ellos pero de pronto ocurre un suceso que provoca que precisamente la película de un giro muy interesante cuando se habla abiertamente de este tema que muchas veces ha ocurrido y lo hemos sabido a lo largo de muchas ocasiones la diferencia es que aquí si denuncia ella inmediatamente no cuando pasaron los años exactamente inmediatamente viene la denuncia y bueno pues como si fuera un bisturí el director va abriendo a los dos personajes va abriendo todo un entorno muy interesante y bueno pues sin duda es un tema delicado es un tema del que se tiene que hablar y visibilizar entonces bueno pues ahí está un actor malo de Jorge Cuchí una opción mexicana para este fin de semana claro vámonos hasta Dinamarca con una película llamada La Tierra Prometida de Nicolás Arcey donde tenemos a un gran actor este gran actor danés que es Mads Mikkelsen que para el público a lo mejor le suena más como el villano de James Bond de Casino Royale como el Hannibal Lecter de la serie de televisión un actor danés con una postura y un físico muy amenazante y bueno pues aquí nos vamos a la Dinamarca del siglo XVIII cuando de pronto un caballero pues un guerrero en decadencia pues decide conquistar una región para volver a ganarse los favores del rey y esto pues le trae consecuencias terribles porque pues bueno hay por ahí secretos mentiras hay un personaje que quiere recuperar una vieja gloria pero se da cuenta que la realidad es muy diferente todo esto filmado Janet en un tono por eso la película es importante verla en un tono de western nórdico porque estamos hablando de la conquista de un territorio aquí no hay indios aquí hay no los indios apache o los indios de las películas de John Wayne no aquí estamos hablando de pues tribus tribus nórdicas que vivían en estos espacios todavía de manera libre y que se enfrentan a este y que esto que la civilización irrumpa entonces bueno con un gran actor un gran tono de western épico y sobre todo algo muy extraño un western danés eso a mí me llama mucho la atención pues esta película la tierra prometida para todos aquellos que les gustan los dramas históricos no se la pueden perder y bueno Max Mikkelsen está nuevamente extraordinario haciendo el papel de este protagonista caído en desgracia y bueno para terminar tenemos la más reciente película de un director más que estimable más que este pues reconocido en México ganador de la palma de oro en el festival de Cannes conocemos su carrera desde sus inicios hasta ahora es el turco Nuri Bilç Ceylan que nos trae su más reciente película llamada sobre hierbas secas la historia es la historia de dos maestros dos maestros que están en una apartada zona de las llanuras de Anatolia porque uno de ellos ha sido acusado de propasarse con una alumna él dice que es inocente él es fotógrafo también además de maestro y entonces los personajes encerrados en este rincón del mundo donde hay otro maestro con él y una maestra de un pueblo cercano que ha perdido una pierna en un accidente pues de repente empiezan a tener conversaciones empiezan a hablarnos de sus visiones del mundo la película déjenme decirles es una película de más de tres horas de duración pero aquí lo importante es la manera en la que el director se centra en personajes que se comportan como seres humanos y que tienen conversaciones y discusiones que nos atañen a todos hablando de la vida hablando del amor hablando de lo que lo que logramos lo que no logramos ahora sí que lo que pudo haber sido y no fue así que bueno pues a mí me parece una película de una sensibilidad enorme de una inteligencia brutal y bueno pues para quienes no conozcan el cine turco pues no se pierdan esta obra del director que seguramente más éxitos y más honor le ha llevado al cine de ese país del cual no conocemos mucho en cuestión de cine pero pues bueno Nuri Vilch Ceylan desde finales de los 90 es un director importantísimo así que pues como ves el menú está amplísimo para hacer un fin de semana de regreso de vacaciones y bueno pues a regresar a la vida real con mucho gusto con muchos ánimos este pues quienes pudieron ir a la playita que padre quienes nos quedamos en la ciudad disfrutamos enormemente del sueño y de la ciudad semi vacía semi ya no hay ciudad vacía ya no ya no esto de ciudad vacía ya no se da pero que bueno renovarse y que bueno vivir esta Pascua yo te abrazo con mucho mucho cariño y por supuesto a volver les decía los niños desde el arranque el programa entran al final de su ciclo escolar ya de hecho así que pues ánimo y los papás a apoyar a los chamaquitos con mucho amor yo te sigo y vayan al cine regresar a la vida es también regresar al cine y volver hay que dejar muy apartados esos ratos que nos regalamos para el esparcimiento viendo buen cine esos no los dejen para no no es que no tengo tiempo no no pónganlos en la agenda te quiero José Antonio yo también Janet un abrazo muchas gracias te sigo en arroba cinéfilo freak hasta la siguiente gracias soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual volvemos en La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia consulta a nuestra gran familia de especialistas 55 5279 2290 y 55 5279 5790 y eres pura medicina pero naturista y eres vida en la salud que bueno que siguen aquí en La Mujer Actual porque llega el momento de recibir a David Manrique y Barra ya te quiero poner ahora numerólogo fíjate tú me encanta la numerología a ti también si claro que bueno pero no tú eres nutriólogo nutriólogo especialista en metabolismo acupuntura y naturismo egresado de la universidad iberoamericana director del grupo que pues desde hace muchos años es un éxito salud y barra salud y barra ¿cómo estás? Janet buenos días buenos días a todo el auditorio oye mucha gente fue a las procesiones mucha gente se fue a Iztapalapa la semana pasada a vivir pues toda la pasión de Cristo y si no pues por lo menos a la procesión del silencio en la noche del viernes es caminar 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 hay gente que después de caminar mucho dice ay que hice le duelen las rodillas le duelen las articulaciones hay gente que camina hay gente que anda de rodillas yo los veo y todo si has visto que hay quienes pues bueno en este viacrucis también llegan a padecer mucho de sus articulaciones porque entre el sol entre que las calles son empedradas entre que no están acostumbrados a someter a sus articulaciones a este impacto a estas sobrecargas pues ya les empiezan a molestar pero se quedan con la molestia entonces dicen ¿qué habrá pasado? no me esguincé el tobillo no me caí no me pegué pero me está molestando la rodilla de la parte de abajo de la rótula de la cara lateral se va a diferenciar la molestia de la articulación por cuatro zonas específicas unas son los nervios o los tejidos blandos que hay por encima de la rodilla que son los femorales hay otros que son los laterales tenemos laterales internos laterales externos tenemos ligamentos cruzados que son anteriores y posteriores los que dan al frente los que dan para atrás y también tenemos lo que es el tendón rotuliano y los meñiscos que son la parte de abajo todos estos que les acabo de mencionar son los nervios que muchas veces van a tener pequeñas lesiones le podríamos llamar esguinces pueden ser de primer grado segundo grado dependiendo de si hay una pequeña este rotura de los nervios de los ligamentos si hay una rotura completa y requieren operación si hay desgaste del cartílago con la edad con una mala alimentación inclusive alguna lesión anterior o algún problema congénito hace que esté rozando el hueso con hueso y que se vaya desgastando el cartílago usualmente el hueso bueno es un hecho el hueso no duele el hueso no tiene terminales nerviosas que manden el dolor pero si los nervios que envuelven la articulación entonces si está rozando hueso con hueso o si ya no hay cartílago pues es mucho lo que se pellizcan los nervios o los mismos meñiscos los meñiscos son unas como unos globitos que guardan el líquido sinovial el líquido sinovial es este aceite que ayuda a las bisagras a que se puedan doblar entonces también eso se va perdiendo con el tiempo y si se revientan es cuando se nos hincha la rodilla se nos hace una rodillota mucha gente dice es que me tuvieron que infiltrar utilizan unas agujotas duelen mucho al principio yo creo que es importante corregir esto porque hay inmovilización de la articulación y el paciente pues anda con el dolor y no se puede mover entonces se evalúa que tan necesario es que requieran una operación o que tan necesario es que lleven a cabo una suplementación o que tan necesario es que lleven a cabo ciertos terapias analgésicas para corregir el problema pero bueno ya durante más de 40 años nosotros en Salud y Barra antes Grupo Sol y Vida porque no hemos atendido muchas personas que sin necesitar operación han salido adelante sí y por qué digo sin necesitar la operación porque si la lesión no fue una rotura completa del ligamento podríamos lograr que se vaya cicatrizando ya ha avanzado mucho lo que es la suplementación la nutrición ortomolecular para que el magnesio lo que es el colágeno siempre nos quieren llenar de calcio no entiendo esta obsesión de que consumamos calcio a diestras y siniestras y lo único que va a generar a futuro es piedras en los riñones y más fibrosamiento muchas veces de los mismos tejidos porque como somos más sedentarios como tenemos que estar mucho tiempo sentados si manejamos un automóvil si trabajamos en una oficina si estamos mucho tiempo parados las personas que utilizan tacón también constantemente generan más tensión en los nervios que envuelven la rodilla eso no lo vemos porque no es como de que me salió un moretón de repente me salió una bolita no, o sea esto ya hasta que está muy avanzado es que nos empieza a molestar y entonces hay que mandar a hacer una radiografía hay que mandar una resonancia magnética nosotros tenemos una alianza con unos laboratorios que hay por toda la ciudad que los chopo si los laboratorios chopo así que a todos nuestros pacientes les mandamos a hacer estudios si lo requieren y les hacen un descuento muy especial eso es muy bueno pero primero van a la consulta y ahí les dan el número que nos refieren ustedes para que nos hagan ese descuento y es una alianza extraordinaria yo voy a esos laboratorios nadie nos está pagando nada lo estamos haciendo porque tú lograste esta alianza y es un apoyo para tus pacientes y que sea una revisión integral no hacerlo a tontas y a locas ver el grado de la lesión en esta visita les traje una gran promoción a todos nuestros amigos y amigas déjame decir dónde están ustedes están en Uruapan 7 Colonia Roma Uruapan 7 Colonia Roma esto es cerca del Metrobús Durango digamos que a media cuadra así de fácil entonces ustedes van a poder llegar allí tomar sus consultas hay una serie de especialistas todos muy buenos salud y barra acérquense Uruapan 7 Colonia Roma y hay un teléfono un whatsapp a donde pueden hacer preguntas solicitar productos al 22 17 13 0302 22 17 13 0302 escuchen la promoción para hoy bueno si usted ya padece dolor en sus rodillas si ya sabe que tiene mucho desgaste en la articulación que le dije no es que la tenemos que operar porque están chocando la rótula con la tibia y el peroné o algún otro tema ya lo tenemos que operar espérese tome una segunda opinión ahí en salud y barra muy cerca de la de la glorieta de los insurgentes pero les traje una gran promoción a todos los chatos y chatas tienen que decir que lo escucharon en la mujer actual exacto para que les hagan esta promoción que está muy buena el descuento es muy bueno a ver ya durante muchos años hemos estado recetando y recomendándole a nuestros pacientes el colágeno hidrolizado este colágeno que tienen ustedes es que es un colágeno de origen francés y es muy fácil de tomar solo lo diluyen con un vaso de jugo natural misma Jime tu hija para sus uñas para el cabello para la piel pero en este caso específico que estamos hablando de desgaste de las articulaciones para la pérdida del cartílogo les puede ayudar mucho porque ya dejan de producirlo a partir de los 30 años dejamos de producirlo la falta de ejercicio temas metabólicos o alguna otra cuestión hace que vayan rozando más los huesos que duelan más que se inflamen y obviamente el riesgo de una fractura o lesión mayor entonces al comprar dos frascos de colágeno el tercero es al 50% 50% en el tercer frasco de colágeno si compran dos si ustedes compran un frasco de colágeno completamente gratis la terapia ya sea de acupuntura de analgesia misma fisioterapia o para los deportistas les vamos a dar gratis esa consulta al comprar su frasco de colágeno pero tienen que escribirnos o llamarnos al 22 17 13 03 02 Janet está genial al comprar entonces dos frascos de colágeno que además tiene buena cantidad ¿no? si un frasco les dura de dos a tres meses entonces se llevan casi todo para un año al comprar tres y está muy bien porque el tercero va con 50% de descuento si indistintamente si compran uno si compran dos si compran tres les vamos a dar completamente gratis la terapia tienen que acudir obviamente hay a Uruapan 7 en el tercer piso en la colonia Roma pero para más fácil escríbanos un whatsapp o llámenos al 22 17 13 03 02 solo vamos a tener esta promoción a partir de este jueves al siguiente jueves de la próxima semana una semana ejercicios eso para eso hay mucha gente que dice no 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 es que me duele tanto que no me quiero ni mover tampoco es bueno ¿verdad? yo creo que hay ejercicios específicos es que hay que diferenciar lo que es hacer gimnasio ejercicios de fuerza o el correr o los estiramientos para las lesiones de la rodilla se utiliza mucho la pliometría que utilizamos ligas utilizamos movimientos específicos que prácticamente lo que van a hacer es tratar de estirar los nervios que están fibrosados que están atrofiados y que esto es lo que impide el que la rodilla pueda moverse si ya hay acumulación de líquido sinovial el barro rojo la arcilla no tienes idea lo que le ayuda a los pacientes en compresas antes inclusive que infiltrarse yo no estoy diciendo que hacen mal los ortopedistas en infiltrar pero prueben el barro rojo nosotros tenemos ahí en Uruapan 7 dénse una vuelta se diluye se hace el lodito este y se pone en una compresa y ahí se deja ¿cuánto tiempo? se hace una cataplasma directamente con el agua como sale de la llave la amasan bien y se la ponen en la zona de la rótula en las caras laterales hasta que seque una vez que haya secado ya lo retiran con un trapo húmedo también sirven mucho unas bandas así ya de medicina deportiva que se llaman teraband o elásticas exacto buenísimas que van a evitar que la rodilla si está frágil muchas veces la gente dice es que siento que mi rodilla como que se mueve demasiado como que me da inseguridad o inclusive como que me truena ojo no porque truenen las rodillas significa que ustedes ya no tienen cartílago es la mayor mentira que existe nosotros los revisamos con detalle en salud y barro pero escríbanos Uruapan 7 Colonia Roma 22 17 13 0 3 0 2 y tienes que decir que eres radioescucha de la mujer actual para que te lleves esta promoción de colágeno y tómalo todos los días sé constante una vez al día pero de verdad todos los días vas a ver cambios en tu piel y todo amo el colágeno gracias mi querido David Ibarra síganme en las redes sociales como salud y barra un gusto David Manrique Ibarra en redes sociales así lo encuentran salud y barra hasta la próxima semana hasta la próxima me voy al corte dale click a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa estoy de fiesta hoy es día de recibir a mis queridísimos amigos Tere Chacón Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito porque hoy los Beatles están de invitados en la mujer actual Tere ¿cómo estás? hola Janet muy contenta muchas gracias por la invitación muy contenta eso tenía un rato que no los veía así es pues también estoy muy contento y pues un saludo a la gente que nos está escuchando en este momento y pues vamos a hablar de The Beatles eso Marco muy buenos días a todos los que nos están escuchando siempre es una fiesta venir contigo es una fiesta no bueno y si ustedes no habían sentido así como efervescencia fiestera siéntanla a partir de este instante ¿por qué? porque cuando llegan los cuatro ellos los Beatles se arma la fiesta claro se iluminan las habitaciones y se pinta con una gran sonrisa que bonito los rostros de todos y empezamos hasta a cantar aunque no sepamos fíjate que sí eso es algo muy curioso es un fenómeno estas canciones ya son la nueva música clásica eso que bonito que bien dicho gracias y si es cierto gracias bueno no van a dejar de existir Mozart, Beethoven The Beatles ahí están en su lugar pero esta es la nueva música clásica así es en general todo lo que vino con The Beatles todo el movimiento se quedó para siempre llegó para quedarse y si tú te fijas gran parte de la música de The Beatles tiene elementos de música clásica claro que muchos expertos atribuyen al éxito que tienen y que han tenido esta combinación de la música de los 60 las bandas la guitarra eléctrica con elementos de música clásica exactamente por eso llegaron a donde llegaron pero a ver nosotros estábamos viendo ahí en efemérides y llegó la fecha de hoy hoy es 4 de abril aparece pues bueno en los registros de los Beatles como una fecha importante ¿por qué Tere? es una fecha importante y antes de continuar debo decirte que en la historia Beatles a veces hay fechas de días consecutivos y de inclusive semanas antes o después el rompimiento de The Beatles se dio el día 10 de abril de 1970 aunque muchos historiadores efectivamente Janet la sitúan el día 4 de abril pues ya algo había o sea vamos a decir que ya ya se estaba como que fraguando el final el día 4 es que es muy curioso esto de la separación porque estamos hablando que ocurrió en 1970 cuando se da el anuncio oficial pero desde 1969 ya Lennon tenía planes de dejar al grupo incluso él va a dar un concierto a Toronto lleva a Eric Clapton a Alan White a Kaos Borman dando un concierto en Toronto regresa de Toronto a Inglaterra y le dice al manager Alan Klein que en ese momento era su representante le dice sabes que yo ya me quiero separar de ellos pero le dice Alan Klein sabes que tenemos un disco todavía que promover aguántate y se tuvo que aguantar llegaron como un acuerdo para la separación de 1977 Lennon como fue el fundador del grupo él quería decir yo voy a salirme del grupo pero que se la adelanta por McCartney si hombre híjole yo creo que son cosas que van más allá de las palabras no sé se sienten se perciben ¿cómo lo ven ustedes? mira yo lo vería de esta manera realmente lo de Yoko uno que se mencionaba antes estas tensiones que ya existían en el grupo pues no eran cosa de uno o dos días atrás ya se venían gestando en el estudio de grabación había mucha tensión eso lo podemos ver en la película Get Back que tiene un par de años que tuvimos la oportunidad de verla pero lo que sí te puedo decir es de que llega un momento en el cual ya es insostenible los egos los lideratos dentro de la banda provocan que dicen yo me voy a separar no 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 yo me voy a adelantar porque porque yo soy la estrella entonces es un montón es un caldo de cultivo es un montón de cosas cuatro estrellas cuatro estrellas realmente y también tuvo mucho que ver problemas financieros que venían arrastrando desde 67 dos años antes que que estaba pasando económicamente bueno ellos habían fundado su propia empresa para esto del pago de impuestos que en Inglaterra es muy alto tenían su propia empresa pero ellos eran artistas eran compositores no eran empresarios y lo que empieza a pasar desde 67 una empresa mucho personal las cosas se desaparecen un día un coche no apareció un coche y no apareció o sea no se me perdió la cadenita Carmen claro contadores que que pues la verdad es que se morían de la risa pues se daban cuenta que ninguno de los cuatro tenía idea pues no tenía por qué ellos se dedican a hacer música pero a lo mejor no eligieron a las personas correctas exacto y llegó un momento de tanta pérdida que ya había roces internos entonces este fue otro de los motivos por lo cual los motivos se separaron aunado a lo que acaba de contar Arturo y Marco claro que sí y aparte a esto que está contando Tere hay que mencionar también una figura importante que es el representante Alan Klein el repre-transante el repre-transante así fue bueno también Brian Epstein cuando murió Brian Epstein quedaron a la deriva estamos hablando de 1967 para ese momento entonces en algún momento por ahí 1968 Lennon va con los Rolling Stones hace una película llamada Rock and Roll Circus y Miguel le comentaron pues tenemos un buen representante que tampoco era tan bueno porque los transó también a los Stones y se llama Alan Klein y le dijo a Lennon pues también te podría representar a ti y a los muchachos total de que Lennon va a hablar con los demás y les dice a George quieres que nos represente a Alan Klein no pues que si Ringo pues bueno pues que tal si ya George dijo y tú también pues ahora también yo pero va con Paul McCartney y Paul McCartney le dice no yo no quiero que Alan Klein nos represente ya tenía también a su suegro que pretendía representarlos y todo este cultivo como decía Tere se va juntando y aparte del hartazgo estamos hablando de 1967 que según los historiadores dicen que el Sgt. Pepper y todavía el Magical Mystery fueron los últimos discos en los cuales ellos todavía funcionaban como grupo ya para el álbum blanco hacia el final ya estaban cada quien por su lado y aparte se sumó esto de Alan Klein que no lo quería Paul McCartney los demás si lo querían y ahí comenzó todo este problema también en lo económico que complicación ¿no? así es y no había alguien que les que provocara que esos problemas fueran menos fuertes como para llegar a la disolución del grupo mira es un tema que tiene que ver también con la madurez y la experiencia de ellos su propiedad empezaban a ser adultos empezaban siendo muy chavitos y tú sabes de que a esa edad pues no se hacen las mejores elecciones simplemente te dejas ir por tu instinto en la mayor parte de los casos entonces llega un momento en el cual tú dices yo tomo esta decisión no importa si es buena o es mala pero es mía y eso te casas con tu propia decisión por eso viene lo que comenta Arturo unos aceptan ir con un representante Paul no quería se van juntando los temas incluso de trabajar juntos de lo hermoso que era trabajar juntos desde las épocas de Hamburgo desde todo eso desde el inicio de la década pero era el roce continuo que hay en un grupo musical pues bueno la verdad yo incluso lo he experimentado en una escala micro pero tener un grupo implica muchas veces tener que condescender que te den por tu lado dar por tu lado y no estar conforme con ello Híjole que difícil trabajar en equipo ahora es un tema que se desarrolla ya es como una materia la importancia que tiene que aprendas a trabajar en equipo pero pues ellos no ellos ellos empezaron de adolescentes realmente y cuando llega el momento en el que Paul se le adelanta a John y anuncia pues a nivel país y a nivel global la separación oficial de debidos pues una de las consecuencias que viene son demandas por supuesto Paul mismo demanda la separación del grupo bajo los tribunales de la alta corte de Londres y lo primero que sucede es les congelan sus cuentas bancarias porque claro si ya se separaron las regalías ya no van a ser igual que antes eso por un lado pero por otro lado la parte buena de esto Janet fue que el mundo le dio la bienvenida en 1970 a cuatro artistas solistas que iniciaron ese año una carrera fascinante tan fascinante que Paul McCartney todavía viene a todos y llena a donde vaya y llena a donde vaya es un Beatle Ringo va a estar aquí en el Auditorio Nacional en junio siguen activos y mientras estuvieron vivos John Lennon y George Harrison ellos siguieron sacando música fabulosa que es importantísimo que quien se llame a sí mismo un Beatle Fan conozca de esta etapa solista de cada uno de ellos y ya no eran amigos ya dejaron de ser amigos o sea dejaron de ser grupo pero dejaron de ser cuates mira todos los rompimientos conllevan una pérdida y una parte de esa amistad se muere sin embargo es solo una parte porque a lo largo del tiempo en los años posteriores van a tener colaboraciones uno con otro y todo pero quería comentarte algo hablando de ese 1970 ahí nacen como bien dijo Tere cuatro artistas solistas y curiosamente en marzo de 1970 sale el primer álbum de un Beatle como solista reconocido en la discografía oficial que fue Ringo Starr con Sentimental Journey que era una recopilación de standards como si ya estuviera listo ¿no? ya le he visto pasar de alguna manera ya estaban listos para seguir con su carrera híjole pero ¿qué pasó con los fans? ¿qué ocurrió con los fans cuando empiezan a hablar de estos rompimientos? bueno apenas se publica que ya no existe un grupo como tal pues hay mucho hay mucho dolor dolor ¿verdad? sin embargo la compañía que ellos fundaron que se llama Apo y de donde otra otra compañía muy famosa en el mundo tomó el nombre déjalo ahí regresa regresamos sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y La Mujer Actual la revista familiar de la radio por excelencia lo que están diciendo Tere Chacón Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito esta mañana que me honra con su presencia en la cabina de La Mujer Actual es que los oye es como si lo hubieran grabado ayer se oye actual los Beatles están aquí aquí y ahora y aunque aparentemente estamos hoy recordando el 4 de abril como la fecha en la que se difunde el final de esta banda pues no están entre el 4 y el 10 más del 10 ¿verdad? bueno sí más del 10 honradamente pero es un buen pretexto para traerlos hoy también venimos el 10 nos quedamos en una parte muy importante Tere Chula claro que sí Janet mira sí fue lamentable y fue muy triste y el mundo realmente sintió esta separación de John George Paul y Ringo pero la realidad es que su empresa su empresa no se separó al contrario lo que empezaron a hacer ellos ya como accionistas y las personas que trabajaban con ellos fue empezar a sacar desde ese momento y hasta la fecha nuevos lanzamientos el último siendo y lo hablamos la vez pasada que estuvimos aquí Now Enden de noviembre del año pasado a lo largo de estos años las antologías el álbum rojo el álbum azul los vivos en la BBC siempre ha habido material adicional o poco conocido de The Beatles que se ha ido sacando y esto ha garantizado que The Beatles hayan tenido primeros lugares en ventas a lo largo de 50 años a nivel literal así es oye y la empresa entonces ¿cómo se llamaba? se llama Apple Core se sigue llamando así así se sigue llamando la condiferencia de esa empresa con la de las los teléfonos y las toda la tecnología es Apple también también es Apple porque el fundador era un gran middle fan Steve Jobs eran Steve Jobs y como vivía en otro país en Estados Unidos y la empresa The Beatles está en Inglaterra se le hizo muy fácil usar el nombre Apple en tributo a su gran admiración a The Beatles para abrir para fundar su propia empresa de tecnología pero fue un problema ¿no? fue un problema tan así que Apple Core de The Beatles tuvo que demandar a Apple Computers en los ochentas diciendo a ver espérame ¿cómo que estás usando mi nombre? y llegaron un primer acuerdo este primer acuerdo decía ustedes se dedican a tecnología dispositivos nosotros a generar música el problema llegó cuando a través de tu celular o de tu computadora podías empezar a escuchar música porque ahí y bueno fueron varias demandas finalmente hubo un gran acuerdo esto en 2010 en donde Apple Core la empresa de The Beatles permitió que la música de The Beatles se usara a nivel digital en cualquier lugar del mundo claro a través de muchos y muchos y muchos millones de dólares ¿y quién mordió la manzana? ¿quién mordió? sí porque Eva sí porque el logo es diferente ¿no? bueno ¿qué más? mi querido Marco Antonio Brito para hablar de todo este rompimiento que decíamos y nos fuimos con esa idea pues fue duelo para sus fans fue un duelo comentábamos aquí fuera del aire de que pues a mí me tocó escuchar en su momento esa noticia por los noticieros de aquel entonces de que habían terminado y yo como un niño de cinco años para ese momento yo lo sentía me quiero imaginar ¿te puso triste? claro qué fuerte claro ¿por qué? porque pues ya era mi grupo favorito y me ponía a ver que era el grupo favorito de mis hermanos mayores de mis primos de mucha gente que yo conocía yo digo ¿qué pasará con ellos? y a lo largo del tiempo vas teniendo la esperanza ojalá se vuelvan a reunir ojalá los pueda volver a ver que los vea en vivo lo que sea y eso se acabó lamentablemente en diciembre de 1980 esa esperanza había sido alimentada por algunas grabaciones de grupos que todos decían ah estos son The Beatles pero en incógnito un caso muy famoso Clatu Arturo si es cierto este grupo norteamericano cuando lo escucharon dijeron este suena igualitos pero cuando uno lo escucha no manches ese no suena ni siquiera a los kings por lo menos ¿no? había habido varios grupos que decían es que estos son The Beatles en 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 Electric Light Orchestra también en su momento Electric Light Orchestra que lo veían a Jeff Linn y decían pues no se parece a Paul nada nada el mundo se quedó esperando la reunión de David Loss y lamentablemente con el asesinato de Lennon sí no se puso ay qué fuerte esa es otra fecha muy muy fuerte en diciembre pues yo quiero decirles que si se quedan picadísimos con esta charla en el programa La Mujer Actual tenemos podemos dar el siguiente paso el siguiente paso es decirles a ustedes que Tere Arturo y Marco son dueños de un canal en donde todo es Beatles y cuéntenle al público cómo llegamos cómo podemos escucharlos cómo tenemos acceso a sus libros porque ellos han sacado este de Rockeros y Bitleros volumen uno y el volumen dos y solamente con ustedes ¿verdad? así es por el momento aunque también están en Amazon están en formato digital ah bueno en Amazon y lo pueden descargar pero pueden llegar a nosotros a través de muchos medios entre ellos suéltalos todos elcirculoviddle.com es triple W punto elcirculoviddle como un viddle punto com este es un portal en donde tenemos más de novecientos textos columnas dedicadas todas a la música no necesariamente a The Beatles hay muchísimas The Beatles pero tenemos de cualquier género musical eso por un lado por otro lado tenemos una estación de radio en donde bueno claro puedes oír mucho Beatles pero también puedes oír esa música de los setentas pues de hecho tratamos de encontrarle a la nostalgia su hogar hay mucha gente dice es que ya no pasan música bonita en la radio perdón vayan a triple W SBC punto online y desde las siete de la mañana tenemos a The Beatles como solistas música instrumental de oro de esas antiguas que nos gustaban tenemos hasta la música que le encantaba a nuestros padres es uno de los nuevos shows que está debutando en la estación tenemos baladas en español que ángeles negros y pasteles verdes y todo esto José José es una delicia y de ahí nos vamos a rock and roll en español que ahí es donde me doy vuelo luego seguimos con Creedence Beatles Rolling Stones música de los setentas 24 7 24 7 365 pero eso es online eso es online también tenemos redes eso es lo padre y tienen redes entonces es que ellos dicen SBC como si uno ya captara el círculo no no hay que deletrearlo E de Emilio para que sea más fácil S de casa SBC el círculo Beatle corporativo sí pero para que sea más fácil todavía todavía E de Emilio C de casa B de bueno C de Carlos así así para que lo pongan y les sea fácil tener acceso para que no se lo pierdan es que hay gente que es es melómana y lo van a disfrutar y les va a encantar a lo mejor no lo conocían pues ahora ya se enteraron pues lo repito es donde van a encontrar esa música que están buscando desesperadamente en todas las frecuencias y que ya no está en redes sociales en redes sociales estamos este en Facebook nos encuentran como el círculo Beatle en X porque ya va a ser Twitter pero bueno en X en X nos encuentran como arroba círculo Beatle también cada uno tenemos nuestros Facebook este en tres en tres están como arroba el círculo Beatle y en TikTok arroba SBC MX bueno ahora el de cada uno en YouTube ¿cómo están? en YouTube estamos como el círculo SBC SBC corporativo eso también hay que decirlo pongan el círculo Beatle y llegan y ya llegan en redes a nivel personal Tere Chacon en Facebook arroba Tere en Twitter alcancé todavía abrir mi Twitter cuando solo podías poner nombres de cuatro letras que padre padrísimo arroba Tere ahí me pueden encontrar super y tú Marquito en Facebook Marco Antonio Brito Flores yo si soy yo no me pongo alias nada directo yo también llámete Arceo pues así tal cual quién eres tú claro entonces así te encontramos en todos lados así es y Arturito igual también en Facebook como Arturo Espinosa Tapia y también en Instagram Arturo Espinosa Tapia los dos también mi nombre completo perfecto ¿cómo quieren cerrar el programa de hoy? cada uno con un pensamiento Tere gracias es importante que todo el mundo entendamos que independientemente del hecho de que estos cuatro genios de Liverpool se separaron en 1970 hace muchas décadas ya su música su genialidad ha permitido que que siga viva este sentimiento se dice por ahí que hay una una canción de Beatles para cada estado de ánimo de acuerdo es cierto Marco pues mira hace un rato hablaban de Steve Jobs como gran beat le mando yo creo que muy buena parte del legado de The Beatles ha sido la influencia que ha tenido en personas que han surgido como líderes ya sea de opinión política como sea recién acabo de ver esto del homenaje hubo un festejo en donde Paul McCartney y sus canciones estaban en un festejo con el presidente Obama es cierto Arturito pues han pasado ya 54 años después de que The Beatles se separaron y todavía siguen siendo importantes siguen siendo trascendentes para la música y es un referente para todo aquel que busque algo de cultura música de acuerdo un favor Tere Marco Arturo ustedes no se separen nunca nunca con esa me voy con esa me despido hasta mañana soy Jared Arceo adiós chicos y que vivan los Beatles a nombre de todos gracias se quedan aquí con Gina Ibarra adiós hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx